Inventario 18BE48844 corresponde a una camioneta Chevrolet Captiva motoreo 2010 color blanco Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantero izquierda Su fascia rota, igual que la parrilla y su faro derecho El cofre dañado, el cofre trabado Faro izquierdo no se alcanza a ver con daño, su refuerzo de fascia doblado Igual que los bastidores delanteros Su marco radiador dañado en la parte superior El motor aparentemente completo, cuenta con su computadora, batería, caja de fusibles Portafiltro, radiador, condensador prensado, igual que la tolva, el ventilador Su cuerpo de aceleración también prensado No cuenta con aceite de motor Varias mangueras dobladas El parabrisas no presenta daño Ruin de aluminio delantero roto, igual que la llanta Pasamos al interior Cuestiduras de tela La camioneta es automática, cuenta con estéreo Bolsa frontal activada, la del volante Interior La parte trasera La parte trasera no se alcanza a ver con daño En la cajula cuenta con su llanta de refacción, su gato y su llave Varios tallones en fascia Trasera del lado derecho Sus llantas del lado derecho 40% de vida, los rines de aluminio Los rines de aluminio